Y lo asalto, asalto el puesto dos veces la misma noche, fue su full lunes, me acuerdo como ahora, luego un miércoles vuelvo y lo asalto hermano, pero como ya estaba caliente me estaban buscando la policía y yo creía que mi astucia me iba a escapar y le dije a mis padres, estoy cansado, métame en un hogar cristiano, yo quiero levantarme nuevamente y mis padres me meten en el hogar renovados en Cristo, tuve 14 días en ese hogar, sabes que, gloria a Dios, pero yo no quería ser renovado, yo lo que quería era huir, porque sabía que me estaban buscando, me buscaron en el hogar, me llevan a un lainor, me identifican hermano, gloria al Señor y comenzó una sentencia, oh gloria a Dios, de alrededor de casi 8 años por asaltar los puestos de gasolina tres veces en el área de Cataño, allí comienzo a trabajar en la cocina para bajar sentencia, pero sabes que hermano, tu sabes que en la droga corre, oh gloria a Dios, una medicina que cura el dolor y se llama la heroína y yo nunca en la calle la había probado, pero como yo veía a los muchachos que se metían en un cantazo de esos y pasaban el día presos, happy y vacilando, yo comencé a probar la heroína y déjame decirte amigo, que la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen restos, pero su final son caminos de muerte, oh mi alma de la Dios, pero lo más que me duele era que en los nueve meses que estaba en Filpe, cuando comencé a apartarme, había un hombre que se llamaba Panamá, un grande predicador que trabajó con la ganga de Germán en Mostro, ahí en Carolina, y me llamaba y yo le ignoraba y yo quiero que tú no ignores hoy en la voz de Dios, porque si tú la ignora te va a ir peor, gloria al Señor, aleluya y aquel hombre me llamaba y me decía Ricardo te veo como un ratón que va a comer el queso y lo entrampan y yo no entendía, yo me burlaba y yo decía, entonces se cree que yo soy un ratón mi alma, pero no entendía hermano, gloria a Dios pero ¿sabes qué? aquella profecía mi alma de la Dios, pues yo ignorar la voz de Dios se cumplió a los tres meses cuando abrí mis ojos estaba tras las rejas y pude entender lo que Dios quería evitarme oh mi alma de la Dios, porque cuando me aparté vinieron unos espíritus peores y comencé a hacer cosas que nunca en mi vida había hecho y que aún me avergüenzo tenerlas que mencionar en esta hora oh gloria al Señor, aleluya porque el hombre cuando se aparta de Dios lo que comienza a experimentar es pecado tras pecado pecado tras pecado, ruina tras ruina oh mi alma de la Dios y Satanás fue atando mi vida cuando me di de cuenta me acordé que me comí el queso y que me atraparon como un ratón ya era tarde ya tenía una sentencia tuve que declararme culpable porque si no me declaraba culpable con esos tres asaltos me esperaban 20 años de cárcel y yo dije wow, yo nunca he estado preso yo no sé lo que está el preso 20 años de mi vida tenerlo que desperdiciarlo dentro de una reja no tenía dinero mi alma de la Dios, mis papás una vez pelearon un caso y se me cayó pero papi me dijo, perdí el primero pero el segundo no puedo, no tengo dinero oh gloria a Dios, tú te lo buscaste gloria al Señor y como hombre paga, gloria al Señor, aleluya entonces el abogado de asistencia legal me decía, estás perdido te identificaron en la y no tienen fotos tuyas hay videos tuyos, gloria al Señor no puedes negarte yo te aconsejo que te declares culpable para que te den 8 años de cárcel o 10 gloria al Señor, pero yo voy a pelear lo mínimo para ti solamente declarate culpable aleluya y ¿sabes qué? viendo la tampa de ratón le dije al Señor Señor, tú sabes que yo lo hice y soy un desobediente yo me voy a declarar culpable pero pon tu mano yo no quiero muchos años tras la prisión yo no sé lo que me espera aquí no conozco nada de la cárcel es mi primera vez, gloria al Señor me han librado de muchas dame una oportunidad y aquel día me acuerdo que le dije al abogado sí, me voy a declarar culpable y ¿sabes qué? mi armador a Dios el juez me englobaron los 3 asaltos a uno y empezó Dios a meter su mano mi armador a Dios y de uno me ofrecían ofrecer 12 años y yo le decía al abogado y me decía no, pero de 12 vas a cumplir 6 y yo no sé mucho gloria al Señor y yo seguí peleando y yo seguí peleando y yo le dije yo soy culpable yo acepto mi error mi armador a Dios ¿sabes qué hizo el Señor? me dieron 5 años de cárcel y de esos 5 años de cárcel la sentencia bajó a 2 años y 6 meses y cuando comencé a trabajar hermano solamente hice alrededor de casi 2 años y 4 meses dentro de la prisión oh mi armador al Señor pero dentro de la prisión Dios me guardó de mucha dentro de la prisión comencé a practicar pecado gloria al Señor aleluya oh mi armador a Dios pecados atorrentes y aberrantes ante la presencia de Dios me volví un adicto dentro de las cárceles cuando llegué a nuevo me comenzaron a aruñar como dicen los presos porque no conocía el sistema de la cárcel oh mi armador a Dios yo dije espérate yo aquí tengo 2 opciones o yo aprendo a aruñar o me van a seguir aruñando a mí y empecé a aruñar a los presos nuevos y comencé a meterme droga todos los días y me puse flaquito me puse finito me empecé a perder dentro de las instituciones penales me enfermé con hepatitis C en el hígado yo le doy gracias a Dios que no cogí un SIDA porque estaba ya compartiendo jaringuilla a los 6 meses ya yo era un adicto de drogas intravenosas me volví rebelde no quería saber de Dios en la cárcel alabado sea en nombre de Jesucristo seguí en mi pecado en gloria a Dios hasta que llegó el día que se abrieron las puertas de la cárcel y salí para la comunidad me acuerdo que un día uno de la cárcel me dijo Pacheco hiciste el problema de rol te pusiste el gabán del diablo con haberte roto el cable y yo le dije no olvídate de eso ese gabán es de él pero cuando yo salga para afuera yo no voy a usar esto decía yo una vez pise afuera lo primero que pensaba era en droga y comencé hermano gloria al señor cuando salí a trabajar rápido a los 10 días me dio el primero verdón en la calle me dio el primero verdón hermano me llevaron a área médica la que hoy en día es mi esposa mi alma adora el señor porque ella iba a visitarme y comenzaba una relación oh gloria al señor aleluya y cuando me dio el primero verdón me llevaron a área médica hermano estaba en un paro respiratorio allí me dieron una dosis de enalcán y Dios me dio una oportunidad de vida y Dios me dio misericordia y Dios me dio vida pero a mí no me importó yo seguía en mis andanzas me acuerdo como ahora que luego de eso verdón hermano seguíamos metiéndolo droga ya gloria al señor estaba hermano practicando tantas cosas de pecados perdidos mi hogar era un infierno yo y mi pareja convivíamos no estábamos casados legalmente y era un infierno había maltrato en mi hogar había infidelidad en mi hogar de parte y parte yo no podía entenderla a ella ella no me podía entender a mí era un infierno mi esposa antes de estar conmigo gloria al señor tenía un punto de droga en su casa también fue una mujer bien maltratada practicó el lesbianismo también bueno hermano yo llegué a esa casa y eso era el mismo diablo quien estaba sentado en la mesa yo sentía voces yo oía gloria al señor a los demonios atormentándome en las noches tenía miedo aún dentro de esa casa tenía que estar arrebatado hermano gloria a Dios para no sentir la opresión del diablo oh mi alma adora al señor porque yo pensaba que era por mi fuerza yo pensaba que era por mi astucia pero a mí se me estaba olvidando que el que único podía romper las cadenas en el matrimonio era Jesucristo que el único que podía libertarme era Jesucristo yo lo había conocido pero por desobediente y por cabezón me había apartado de su camino un día ando con un joven íbamos de camino para residenciar de Juanamato en Cataño a comprar droga y cuando vamos de camino se para otro joven porque a mi primer cuñado lo mataron mataron un cuñado ahí en la zona mi alma ahora el señor y la familia de mi esposa estaban en son de venganza y ellos pensaban que yo estaba en la misma área en la misma línea de venganza y cuando pasé por la calle que no tenía que pasar en Boyado se me olvidó que ahí era la calle de los enemigos y mandaron un joven donde mí a investigarme gloria al señor y aquel joven se prestó me llama me ofrece un saco de marihuana pero yo no estaba usando eso yo estaba usando heroína pero era un pescado cuando yo miré la espalda aquel joven sacó una 9 milímetros yo ni me di de cuenta y comienza a disparar sobre mi cuerpo mi alma adiós hermano ¿sabes qué pasó? tengo una herida de vale en el hombro derecho que entró y salió me acuerdo como ahora que cuando recibí el primer impacto me voy casi para el piso del impacto de aquella 9 milímetros acá en Marropa cuando yo me viro gloria al señor lo miro a los ojos como que dándole a entender por qué tú me estás disparando si yo apenas ni te conozco mi alma adora el señor aleluya pero aquel joven aquella 9 milímetros me acuerdo le temblaba le temblaba y yo comencé a correr porque no tenía defensa aquel hombre comenzó a disparar en el aire y yo herido de bala me estaba desangrando brinqué una verja yo no sé ni cómo me metí dentro de una casa comencé a golpear en la ventana y aquella gente me llamaron a la policía y yo le dije me estoy desangrando me entraron a tiro y ellos tenían miedo no querían abrirme luego veo que viene la ambulancia que viene la policía y yo corrí hacia la ambulancia y hacia la policía escapando por mi vida aleluya me acuerdo hermano que aquella bala rozó casi arriba de la clavícula cuando me sacan las placas el médico dice wow tú tienes suerte que esa bala no te tocó el hueso si no te hubiera fracturado el hueso aleluya aquella bala hermano entró y salió bueno mi esposa me decía bota aquella camisa yo nunca la quise botar porque la tenía desrecuerdo una night me acuerdo sin manga tenía el boquete hermano y tengo la herida en el brazo pero yo puedo entender que Dios me había extendido la misericordia en aquel día esa bala estaba a centímetros hermano de entrar en mi cuello o en mi cabeza por desobediente mi alma ahora Dios oh gloria al Señor hermano y eso creó en mi pastor una rebeldía yo decía vos quitarle la vida a un ser humano no es fácil pero yo cogí una rebeldía en mi corazón contra ese muchacho y yo dije ah se fueron en cuira pues entonces ahora yo voy a meterme en este mundo yo empecé a pensar que lo tenía que matar y el diablo empezó a poner odio en mi corazón hacia él y yo quería matarlo lavados a Dios y mi cuñado como estaba en el sentimiento de venganza yo veía que llegaba los rifles y llegaban las armas y yo decía este es mi momento y el diablo me decía este es tu momento este es el break porque el diablo espera momentos de desilusión en la vida del hombre para traer maldad para traer odio oh gloria al Señor pero mis padres siempre me decían déjale las cosas a Dios no te metas en eso muchachos ten cuidado aleluya comenzé a andar con alma entonces en mi casa allí pero hermano ¿sabes qué? mi corazón no estaba dispuesto para eso había temor de parte de Dios en mi vida y yo veía aquellas pistolas en mis manos y yo decía Dios no me llamó a esto gloria al Señor oye hermano ¿sabes qué? la cosa se puso mala mi alma adiós aleluya mi esposa se va para Nueva York a vivir alabado ese es el nombre de Jesucristo los hermanos que estaban en venganza lo mandaron para el residencial jardín de Selle en Río Piedra pensando que allí se iban a arreglar las cosas y ¿sabes qué hermano? uno de los hermanos de mi esposa menor ve esto gloria al Señor el más menor de todos hermano pero el más bravo de todos se enamoró de la hermana del dueño del caserío un hombre que está cumpliendo una sentencia en la vida